Hola, bienvenidos a Altea Riding Videos. En esta ocasión queremos hablarte sobre las compactas pero poderosas ventiladoras de la marca Beriger. Precisamente hoy te mostraremos uno de sus modelos compactos pero super completos, la X12004 USB. Como puedes ver es básicamente una mezcladora de 4 canales para micrófonos, malas entradas de estéreo o de línea para instrumentos y una interfase ya integrada para conectividad con tu Mac o PC mediante una USB. En cada canal de XLR tenemos inicialmente un corte de grave, seguido de un control de ganancia y un compresor de un solo botón con calidad de estudio. Enseguida pasamos a un canal de ecualizador paramétrico de 3 bandas por canal de tipo británico. Dos auxiliares más efectos integrados de muy buena calidad. Sección de paneo más botón de mute y solo. A partir de este modelo en delante de Beriger tenemos ya los faders deslizables lo que nos permite un control mucho más cómodo, pero por supuesto que manejamos también los más compactos modelos con todas las diferentes características que puedas necesitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!